Bienvenidos a un nuevo Premier Freaks en el que tenemos muchísimas cosas que contaros. Han pasado un montón de cosas entre semana, han pasado un montón de cosas en el fin de semana y para todo ello tenemos a una persona que también sabe un montón como es Sergio Perela, mi buen amigo. ¿Cómo estás Sergio? Muy buenas, pensé que al mirar a otro lado tenías a otra persona, pero no, soy yo en este caso. No, 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 solo estás tú, tranquilos todos, no hay nadie más, no hay más sorpresas. Pero Sergio, tenemos mucho que comentar y empezamos, si te parece, por el Liverpool, porque entre semana jugó contra el Manchester United, en el fin de semana jugó contra el Everton y empezamos por ese enfrentamiento intersemanal, al Manchester United lo pasó por encima. Bueno, es que al Manchester United ahora mismo le pasa por encima prácticamente cualquier equipo, porque no hay otro equipo, sin duda, quizá el Everton, con menos identidad en Premier League ahora mismo. Le pasó por encima en esos primeros minutos en los que ya desde el principio se sentía un partido muy parecido al de Old Trafford, que acabó con 0-5 y acabó con un resultado de 4-0 a favor de los Reds. Otra vez además con un Mohamed Salah absolutamente determinante. Muy humillante la derrota del Manchester United en casa del Liverpool, pero ahora sí nos vamos al fin de semana. Teníamos derby de Merseyside y madre mía, Sergio, el Everton bajó al barro y fue un partido muy intenso. Es que no le queda otra opción al Everton que ir al barro, no solo en el derby de Merseyside, sino en todos los demás partidos que va a tener por delante. Era su opción, juego no tiene, tenía que hacer lo que hizo. No le salió tampoco, aunque estuvo cerca. Planteó un partido muy defensivo Frank Lampan en la primera parte, apenas completó más de 30 pases, pero al Liverpool le costó mucho, primero, abrir esa defensa y además también contener los ataques, sobre todo por la banda izquierda de Anthony Gordon por parte de los Toffees. Ya en la segunda parte fue cuando por fin el gol de Andy Robertson desencadenó a un Liverpool que a partir de ese momento empezó a meter jugadores ofensivos y también estuvo Divo Corigi, que es su rival preferido, el Everton. Volvió a marcar. Origi es leyenda por todo este tipo de cosas, pero yo voy a destacar al desatascador Luis Díaz. Vale para todo, tiene hambre y es un jugador que ha encajado como anillo al dedo en esta Premier, en este Liverpool. El Liverpool mantiene el pulso, que no lo gana, porque le sigue manteniendo el ritmo el Manchester City en cuanto a resultados. Entre semanas, Sergio, jugaron contra el Brighton-Hofalbion y consiguieron una victoria, que eso sí, les costó empezar a marcar. Les cuesta, de vez en cuando se les atascan los partidos. Si meten gol pronto, todo va como la seda. Si les cuesta meter el gol, les cuesta un poquito más, pero es que al final lo meten. Y por cierto, Sergio, Pep Guardiola se convierte de esta manera en el entrenador del Big Six, que más rápido llega a 250 victorias en todas las competiciones. Consiguieron deshacerse del Brighton, luego en el fin de semana eran muy favoritos contra el Watford y ahí sí, a los pocos segundos ya se habían adelantado. Creo que fueron tres minutos, la primera llegada, ese fue el primer gol de Gabriel Jesús. El Watford es un equipo absolutamente descendido, si no pone más carácter en los partidos, que lo dudamos mucho. Y Gabriel Jesús se reivindicó de alguna manera, que me quiere ser el Arsenal, pues yo me reivindico aquí. El ataque estuvo muy bien del Manchester City contra el Watford, pero en cambio, Sergio, la defensa no gustó tanto. No, no estuvo bien, arriesgaron mucho, como suelen arriesgar, pero Rubén Díaz no apareció en su espalda y Joan Cancelo como lateral derecho también creó algunas dudas, sobre todo a la hora de correr para atrás. Pero bueno, era el Watford, tampoco pasó nada. Le metieron un gol, pudieron ser dos, pero no iba a ganar el partido. De la lucha por el título pasamos a la pelea por ese cuarto puesto de Champions League y tenemos que hablar en primer lugar de lo que vivimos en tres semanas con el Chelsea-Arsenal. Qué divertido es el Arsenal de Mikel Arteta, cómo divertido fue ese partido en Stamford Bridge 2-4. Un caos defensivo, sobre todo por parte del Chelsea y un resultado muy necesario para los ganas. Sí, y otra reivindicación más, en este caso de Eddie Enquetia, que también la volvió a hacer en el siguiente partido. Y el Arsenal es que por un lado se juega mucho, se juega prestigio, se juega dinero, pero por otro, es que juega mucho. Y por eso también se juega mucho en el fin de semana. Claro, por supuesto, porque además terminó con un United que, igual, estamos en las mismas. Volvió a demostrar que se le está haciendo larga la temporada. Y un gran partido de los muchachos de Mikel Arteta que después de tres derrotas consecutivas, ahora se encuentran ganando al Chelsea y después al Manchester United, un buen rendimiento. Y si entran en Europa, podrá construir un Arsenal bien diferente al de los años anteriores. O sea que sería un win-win, pero tienen que entrar. Y en el Manchester United, Sergio, dentro de todo lo malo que envuelve al club ahora mismo, queríamos también hablar de Cristiano Ronaldo, que regresó después de la pérdida de su hijo y además lo hizo haciendo lo que mejor sabe, marcar goles. Sí, y además aclamado en todos los campos con un respeto maravilloso hacia su figura y también hacia lo humano de un Cristiano Ronaldo, en el cual también estamos viendo esa faceta humana. Incluso en el juego recibe muy poco, se enfada mucho, pero yo creo que hay una resignación en él ya que vamos a ver hasta dónde llega. El Chelsea, Sergio, también en el fin de semana se enfrentó al West Ham United en un partido en el que a mí me dio un poco la sensación también por los onces de que estaban pensando en otras cosas. El Chelsea tiene que ganar la FC Cup, el West Ham tiene que ganar la Europa League, pero aún así los expected goals del partido acabaron 200 a 0 a favor del Chelsea. Bueno, no podemos esperar otra cosa. En cuanto cambia el once con seis jugadores el West Ham, te puedes imaginar que no va a atacar en absoluto o no le va a salir. Y el Chelsea sí que está experimentando una mejoría después de su eliminación en Champions. No es mucho, pero está jugando mejor. Es verdad que fue una mejoría que además también se llevó un gran susto porque en los últimos minutos tuvo un penalti que falló Jorginho con un muy mal lanzamiento. Otro más de Jorginho. Y eso que es verdad que al menos sus números en Premier en cuanto a penaltis son bastante buenos, pero luego Christian Pulisic se reivindicó, necesitaba un gol así el estadounidense para finalmente desatascar lo que no deja de ser un derby de la ciudad. Pero con un gran gol, con una sensación de que el ataque funciona cuando la segunda línea interviene, que es lo importante en este Chelsea. Y el que nos queda por hablar de la pelea por ese cuarto puesto de Champions es el Tottenham. Se está dejando llevar, no está corrigiendo sus errores, Sergio, y empató en otro partido malo contra el Brentford. Yo tengo la impresión de que cuando un equipo sale, le quita la pelota al Tottenham y le cierra todas las opciones, no hay plan. Y sin plan, cuarto, no lo veo. Es muy difícil ahora mismo que conecte el resto del equipo con la delantera. Ya Antonio Conte había pedido un 10 porque dejaron ir a varios en el mercado de invierno, pero por ahora las cosas no salen por el norte de Londres. Y si os contábamos que el Everton tiene problemas para mantenerse en la Premier League, no es por otra cosa sino porque el Barley está resurgiendo. Es increíble, estos muchachos parecían enterrados y han ganado el Southampton y han ganado los Wolves. Parece que lo quieren quemar todo por ahí abajo. Y son los únicos que de verdad entre los tres puestos de descenso se están resistiendo. Con un fútbol muy básico, lo que tú quieras, pero con gente de metro y noventa y pico en el área, cuelga balones y anchas castillas. Y el que ya se ha escapado definitivamente y ha entrado en el Top Ten es el Newcastle de Bruno Rolls-Royce Guimaraes. ¿Qué pasa con el Newcastle, Sergio? ¿Quién nos iba a decir que en Premier League un equipo con varios brasileños iba a terminar funcionando? Pero hay mucha calidad, hay mucha calidad. Y es de los que estaban abajo seguramente el que más calidad ha conseguido reunir. Pero bueno, la pela es la pela. Y esta semana, Sergio, lejos de haber una tregua, todo lo contrario. Tenemos fútbol entre semana y en el fin de semana. ¿Para qué queremos más? Manchester United-Chelsea lo tenemos el jueves. Un partido que vamos a ver qué pasa porque los dos vienen como vienen. Pero es que el fin de semana el título de Liga está en juego otra vez. ¡Súper sábado! Absoluto. Juega el Newcastle y el Liverpool. Cuidado para el Liverpool. Y el Manchester City se la tiene que ver con el Leeds. O sea que está todo en juego. Cualquiera de los dos puede caer. Y yo te pregunto, ¿dónde se van a ver todos esos partidos en exclusiva? Y donde si no, en la zona. Pues en la zona. Ahí estaremos.